Dime que tú pides, quieres que te excite, entonces tú recibes del bueno Y dime que tú pides, quieres que te excite, entonces tú recibes del bueno Todo te quite y la ropa te quite y el amor le practiqué yo a tu cuerpo Bello, todo te quite y la ropa te quite y el amor le practiqué yo a tu cuerpo Oye nena, ay nena bella, no me interesa si tú eres mujer ajena Contigo voy forra, vos si no ves a capela, quisiera estar dentro de ti toda la noche entera Usando el uniforme, tiempo Adán y Eva, a mi me mata tu color de piel que es canela Con tu figura perfecta, humo en mi cabeza, quisiera hacerte una pregunta que es directa Si en el castillo de mi corazón tú fueras reina, días separados y en la noche una pieza Si no estás conmigo no me encuentro en la yesca, por eso yo digo que eres bella entre bella Y a punto serás mujer cuando ya te quite la tela Y tu cuerpo te es más caliente que ya me vela Mejor dicho cuando ya tú estés arriba Porque en mi cuento tú eres la special Dime que tú pides, quieres que te excite, entonces tú recibes del bueno Y dime que tú pides, quieres que te excite, entonces tú recibes del bueno Como todo te quite y la ropa te quite y el amor le practica yo a tu cuerpo Dime que tú pides, quieres que te excite, entonces tú recibes del bueno Y dime que tú pides, quieres que te excite, entonces tú recibes del bueno Solo mami sigue la corriente, original bafana que está en el ambiente Haciendo que las chicas se menen de repente No estamos para la sana ni pelando dientes Queremos que todas las yales sean complacientes En la mañana, en la tarde, hasta el día siguiente Tú eres la gota que derramó el recipiente Que mis ojos tan contentos solo de halagarte Y mi boca nada más quisiera a ti besarte Como no me podría contener, si a frente mío está usted Un pastel, un bombón, que le puedo yo hacer Que le quiero meter y mente Dime que tú pides, quieres que te excite, entonces tú recibes del bueno Y dime que tú pides, quieres que te excite, entonces tú recibes del bueno Como todo te quite y la ropa te quite y el amor le practica yo a tu cuerpo Yo, back time, nuevamente con ustedes Pa' todas las yales esta vuelta Tú sabes, nada más tienes que dejarte Que te lleve, que te lleve El flow que te lleve Quiero mandarle un respect, root white Back time, haciendo música You know